Se sabe que Colombia es un país que ama la salsa, un género que nos cautiva no sólo por los artistas nacionales que la representan, sino también por la influencia que hemos recibido de países como Puerto Rico. Uno de los más relevantes es un legendario dúo boricua cuyos nombres suenan como si fueran una sola persona, Richie Ray y Bobby Cruz. Los reyes de la salsa como se les conoce estuvieron en el país para ser homenajeados por el Congreso de la República con la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado caballero por sus invaluables aportes a la música. Pero para nosotros es de gran orgullo y algo que nos llena de satisfacción. Y como dije anteriormente, si realmente sucede o si no sucede, como quiera Richie Ray y Bobby Cruz, en nuestros corazones somos colombianos. En ciudades como Barranquilla, donde la salsa se escucha en todas las esquinas, no hace falta que un artista lance una canción para que suene en la radio o en las casas. Está la lealtad al género, que son los mismos habitantes a través de sus reproductores de música, los que mantienen vivos estos clásicos salseros, sonándolos todos los días del año. Barranquilla fue el primer lugar donde entramos a Colombia, mil años atrás, ¿verdad? Y ahí fue donde le rompieron la ropa tres veces a Bobby antes de poder cantar. Las mujeres querían tocarlo, qué sé yo. Pero el asunto es que, wow, es algo mágico, especial. No sé, no sabemos ni de dónde salió eso, ¿verdad? Pero es cierto, la gente le encanta la música y eso es todo el año. Hay una música de nosotros de Navidad que todos los años salen esas canciones en todos los años, que como que la Navidad no sería Navidad aquí sin el techo real y bello es la Navidad y este tipo de cosas. Un fenómeno, un fenómeno. Y nosotros felices, felices, ahora de tener la ciudadanía colombiana, porque como dice Bobby, somos colombianos ya, tú sabes, somos colombianos ya. A veces los boricuas se ponen un poquito con eso, tú sabes, pero es una bendición y un honor para nosotros. Richie Ray y Bobby Cruz presentaron recientemente en Bogotá un concierto para los fanáticos que han estado con ellos por más de 50 años. Con este evento marcan una pausa en su carrera artística. Sí, eso es correcto. La razón primordial por la cual Richie Ray y Bobby Cruz, desde el 99, empezamos a hacer este tipo de trabajo, fue llegar a la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Lo hemos hecho en el mundo entero. Inclusive, un empresario colombiano nos llevó a Dubái. Somos la única, la primera y única orquesta en tocar en ese país. ¿Y quién nos llevó? Un empresario colombiano. Para nosotros, no es retirarnos, no es separarnos, es que ya lo hemos hecho. ¿Sabes? Quizás gente joven como usted, o veo gente joven por acá, quizás nunca han estado en un concierto nosotros y nos han oído presentar a Jesucristo. Pero creemos que lo hemos hecho. Llevamos 40 años haciéndolo. Y llegó el momento, yo tengo un bisnieto, la cosa más mona. Y yo quiero disfrutar, mis nietos y mis bisnietos, pasar un poco más de tiempo con ellos. Yo cumplo 79 años en febrero. Un poquito de tinte y la cosa se ve mejor. Y los últimos años que me quedan, quiero disfrutarlos con mi familia, con mis nietos, pero no nos estamos retirando. Si alguien nos habla correctamente y no nos ofende, pues seguimos. Ay, qué cómicos, de verdad. Muy directo, bastante directo. Exactamente. Oye, para ser un homenaje, y como colombiano lo tengo que decir, que hace mucho se le debió hacer a este dúo de la música. Porque yo que crecí en Barranquilla, que es una ciudad que disfruta de la música, en Navidad, en María de los Ángeles, como lo dicen ellos, sus canciones de Navidad, Bomba en las Navidades, Aguinaldo Navideño, si mal no estoy que se llama, suenan en todas las emisoras. Pero ya uno siente que es un himno de la Navidad en nuestro país, y son puertorriqueños que se han ganado y conquistaron el corazón de miles de colombianos. Qué bonito y qué agradecidos que son con este país, que los ha acogido de una manera extraordinaria. Y mira cómo le dicen, que hasta los mismos puertorriqueños dicen, ¡Epa! ¿Por qué se sienten más colombianos que puertorriqueños? Como es, te cuento. Pero Nati, recordemos que Richie Ray y Bobby Cruz son originarios de la Fania All Star, la orquesta más importante del mundo, y han sabido labrarse una carrera exitosa. Sus nombres están hace muchos años en los más altos de la música latina, y repasemos por supuesto, vamos a ver la trayectoria de este dúo, que nos ha llenado de tanta buena salsa y nos ha hecho bailar bastante. Los Durísimos, como también se les conoce, forman su orquesta en el año 1963. Su primer éxito discográfico se tituló Comegen. Desde entonces y hasta ahora han grabado 109 álbumes, han compuesto, arreglado y grabado alrededor de 500 temas, y han alcanzado 150 éxitos internacionales con 15 discos de oro y platino. En el año 2006, la Academia Latina de Artes y Ciencias les otorga el codiciado Grammy, designado por el premio a la excelencia musical. Y en el 2007, la Academia los vuelve a honrar con el Grammy por el mejor álbum tropical. Recientemente fueron exaltados en el Hall de la Fama de la Música Latina, siendo los primeros y hasta el momento los únicos alceros en obtener este honor. Han viajado y continúan viajando la mayor parte del mundo llevando su música y también el mensaje del Evangelio, pues se convirtieron en 1974. Desde el principio, Bobby es un universo y yo soy otro. Bobby tuvo una vida difícil, tuvo que luchar, tuvo su propia pandilla, rompían cabezas, tiraban la gente de los techos y todo ese tipo de cosas. O sea, él tuvo que luchar muy duro. Yo, toda mi juventud, mi niñez, era practicando Mozart y Beethoven y todo ese tipo de cosas. Dos personas completamente diferentes, pero que cada uno traemos algo diferente a la mesa cuando es a crear. Bobby nació en Puerto Rico, él entiende mejor el lenguaje, él brega con las letras. Yo hago cualquier cosa con la parte musical. Y ahí nos juntamos y tenemos mil años trabajando juntos y hay una química cuando trabajamos juntos. Richie Ray y Bobby Cruz fueron además los que adoptaron el nombre Salsa, lanzando en 1967 el primer disco de larga duración que identifica el género con dicho nombre. Su título, Los Durísimos Salsa y Control. Hola, aquí Richie Ray y Bobby Cruz con un saludo para la gente linda de... Trendeando, brother, tiene que trendear, ya tú sabes, men. Y uno pa'lante con la salsa, vaya. ¡Gracias! ¡Gracias!